Aunque parezca mentira, después del enorme crecimiento a nivel municipal y autonómico experimentado por Vox en las elecciones del 28 de mayo, unos y otros no aprenden y parecen querer que el partido de Santiago Abascal crezca todavía más en las próximas elecciones generales de julio. Comenzando por el mamporreo desinformativo y director del diario .es, Ignacio Escolar, que para tumbar a Vox se sacaba este titular de la manga. Pin parental, familia tradicional y negar la violencia machista. Las habituales exigencias de Vox para pactar con el Partido Popular, sin duda alguna en su cabeza era espectacular. Como también lo era en las cabezas pensantes del gobierno marroquí elevar la presión ante un posible cambio de gobierno en España en el que estuviera el Partido Verde. A ver si en lugar de un socio como nos venden los socialistas los marroquíes van a resultar ser unos chantajistas, similares a los medios de desinformación que publican titulares, asegurando que el gobierno de Partido Popular y Vox en Valladolid estaría en peligro, según su portavoz Espinosa Los Monteros. Pues bien, escuchemos sus declaraciones y saquemos conclusiones. Lo que hemos dicho siempre que es que el que quiera los votos de Vox tiene que respetar a los votantes de Vox. Cuando veamos esa combinación de deseo de negociar y respeto a nuestros votantes, sin duda avanzarán las conversaciones. Estos supuestos periodistas de 3 al 4 no dicen la verdad ni al médico, y manipulan lo que no está en los escritos. Como ya hicieron con la socia de Vox y primera ministra italiana Giorgia Meloni en su día, y como han hecho también con el Partido Patriota alemán AFD, que sigue creciendo en las encuestas para pánico de los progres germanos. Se pongan como se pongan, al final la verdad y la belleza se imponen, como sucede en la también vilipendiada Hungría de Viktor Orban, donde borran los edificios comunistas con restauraciones que nos hacen creer que otra sociedad es posible. Algo que por supuesto no le gustará al dictador y único parlamentario de Ciudadanos en Castilla y León Francisco Igea, que después de encerrar a los Ciudadanos en el año 2020 con un toque de queda ilegal todavía se permite el lujo de decir barbaridades como estas. Señores de Vox, señores del gobierno del Partido Popular y Vox, son ustedes unos fascistas, y ahora sí, lo digo con pleno conocimiento. Qué gran noticia será el día en el que Ciudadanos desaparezca definitivamente el mapa político español. Pero eso sí, mejor día será aún aquel en el que los españoles dejemos de pagar las gambas a los sindicatos UGT y comisiones obreras. Que ya anticipa un nuevo despido colectivo tras el recorte a la mitad de las subvenciones por parte del equipo de Vox en Castilla y León, con el vicepresidente Juan García Gallardo a la cabeza. Unos sindicatos que por supuesto no han dicho ni esta boca es mía ante el boicot a la fresa de huelva del propio gobierno de Pedro Sánchez, al que ahora Vox pide reprobar provocando que el ministro socialista de Agricultura, Luis Plana, salga a rueda de prensa a hacer el ridículo. Extremadamente grave. Y lo primero que quiero decir en nombre del gobierno es que rechazamos cualquier acto de violencia. Menos cuando estos van dirigidos a los votantes y afiliados de Vox, le faltó decir. Ataques que no van a conseguir detener a la formación de Santiago Abascal que ya comienza a cerrar acuerdos con el Partido Popular, en municipios como Molina de Segura y Calviá. Mientras por otro lado las negociaciones se enquistan a nivel autonómico en Baleares, por la ausencia de la reunión que tenían prevista de la candidata del Partido Popular, Margarita Proenz. Una nueva tontada más del Partido Popular que finalmente gobernará en solitario en Cantabria gracias a la abstención del Partido Regionalista Cantabro de Miguel Ángel Revilla, cuya única exigencia era que no la investigasen, cada cual que saque sus propias conclusiones. Conclusiones, por cierto, que también debería sacar la ministra de Desigualdad Irene Montero, después del varapalo del Tribunal Supremo avalando la rebaja de penas por su infame ley del solo sí es sí, que nos ha dejado en momentos inolvidables como estos. Todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Y lo que tienen que hacer los jueces es formarse, señorías. Es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Lo que estamos haciendo es pegar un toque de atención, como digo, a los tribunales para decir, oiga, no me vayan por ahí. Una absoluta vergüenza que ha provocado la rebaja de penas a mil violadores, cifra que podría duplicarse en los próximos meses, mientras ni uno solo de los integrantes del gobierno piense en su retirada de la política. Algo que por supuesto no se le pasa tampoco por la cabeza a Irene Montero, que sigue con la guerra de guerrillas entre Podemos y el sumar de Yolanda Díaz, que está cogiendo a lo peor de cada sitio, uniéndose al más marido de Mónica García, y hasta la chunta aragonesista cuyos votantes podrán votar a esta auténtica ameba intelectual. Dar serenidad, sosiego, dar tranquilidad y sobre todo dar certezas a la sociedad española. La sociedad española necesita calma. Estamos ante una enorme crisis, una policrisis, y hay muchas incertidumbres. Por tanto, creo que en tiempos turbulentos, serenidad y... Es la nada más absoluta, como también lo es Pablo Iglesias, del que en su día decía esto. Y va a gobernar más o menos como la sorda y bollera que la formación morada presentó en Valencia, de la que ahora no quieren saber absolutamente nada. De la misma manera que tampoco quieren saber nada en sumar de Pablo Echonique, que cada vez aparece más nervioso en sus declaraciones. Y es como para estarlo, 130.000 euros anuales son muchos euros. Que por cierto, ya perdió en su día la imputada por el presunto encubrimiento de abusos de su ex marido a una menor tutelada y ex lideresa de compromiso en la comunidad valenciana Mónica Oltra, a la que ahora intentan blanquear los medios de izquierdas asegurando que la investigación ha dado un vuelco cuando ni siquiera ha sido desimputada. Si son capaces de blanquear barbaridades como estas, a nadie le extrañarán estos vídeos con la bandera del lobby. Ni que haya monstruos como estos dando clase en las aulas. Demencial, luego muchos se sorprenden de que uno de cada siete jóvenes tengan problemas de salud mental. Salud mental que no parece que ande muy allá en la cabeza de la que fuera diputada de Vox Macarena Olona, que en el día de ayer montaba un nuevo espectáculo en el Ministerio de Interior llegando a la carrera para registrar su partido, intentando de esta manera hacerse la mártir cuando el plazo no acababa hasta el 19 de junio. Realmente dantesca la evolución de esta mujer que tan dura fue en su día con los recogenueces del PNV, que ya comienzan a preparar el chantaje para Feijos si llega a la Moncloa, y así conseguir más prebendas como la cesión por parte de Pedro Sánchez de la gestión de las cárceles, que como todos sospechábamos fueron una concesión a Bildu. Una más del gobierno que ha convertido España en el país de Tocame Roque, con un problema de la ocupación que ya llega hasta la prensa belga, y que afortunadamente han provocado que empresas como Desocupa de Dani Esteve aparezcan para recuperar el piso en Manilva de un hombre salvajemente agredido, por dos negacionistas del jamón que anidaban en el lugar. Un problema contra el que solo se pronuncia sin tapujos de ningún tipo Vox, mientras en el Partido Popular solo lo hacen en campaña electoral. De la misma manera que hacen ahora prometiendo el oro y el moro, llegando a asegurar que van a eliminar el Ministerio de Desigualdad de Irene Montero. Sin eso sí, recortar un solo euro para las políticas de género sectarias. Y es que para saber lo que va a hacer Feijó con cosas como la persecución al español en Cataluña, solo hay que escuchar estas palabras de hace unas semanas. Yo en Galicia nunca me expresaba en público en castellano. Todo esto para contentar a los independentistas y al Partido Socialista cuya presidenta en Sevilla llamaba judío nazi al coordinador general del Partido Popular Elías Bendodo en el día de ayer. No aprenden ni a palos en el Partido Popular, como no lo hacen muchos con el problema de los negacionistas del jamón, que llegan de manera ilegal a España y al resto de Europa, y que nos dejan estampas como estas de París con la Torre Eiffel de fondo. Pues bien, después de haber vilipendiado a Vox por denunciar el incremento de inseguridad en las calles, ahora el panfleto El Mundo. Se pregunta qué patrón existe entre las agresiones a menores en Badalona y en la cadena SER ponen el grito en el cielo. En Francia el gobierno pone en marcha una campaña para proteger a las mujeres con su sexual en el transporte público, que se ve que es algo desaforado. Enfrañada adolescente en España. Se avisó, pero muchos no quisieron escuchar, como no lo hacen ahora con todas estas patrañas climáticas, como la noticia de última hora de la agencia EFE, asegurando que el verano será muy cálido y con lluvias y tormentas más abundantes de lo habitual, que al final no resultarán más que en facturas verdes, por las que pagaremos hasta 268 euros extras al año. Eso sí, si por un casual a alguno no le convence este plan, siempre podemos montarnos a bordo del primer misil hipersónico, capaz de viajar a velocidades 15 veces superiores a la velocidad de la luz, o al menos eso dicen en el panfleto ABC. El siglo de oro del periodismo lo llamaban.